...de la exposición temporal por motivo de la celebración del 25 aniversario de la Autonomía de Banco de México. Recibe esta ceremonia el Gobernador del Banco de México, el licenciado Alejandro Díaz de León Carrillo. Asimismo, agradecemos la presencia de la maestra Margarita Aguilar Santos, directora de la Escuela Superior de Economía. A los directivos del plantel, los enlaces universitarios del Banco de México y a la comunidad pulitécnica estudiantil. El Banco de México fue oficialmente inaugurado el 1 de septiembre de 1925, bajo la presidencia del general Botarco Díaz Calles, a consecuencia de una larga inestabilidad monetaria desde principios del siglo XIX. Sin embargo, y a pesar de esto, fue hasta el 1 de abril de 1994 cuando entró en vigor la reforma del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en la cual se otorgó autonomía al Banco de México. Su objetivo primordial siempre ha sido el preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional, instrumentar la política monetaria para procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional y, consecuentemente, tener un control de la inflación. Dicha autonomía dio resultado a un descenso de la inflación en dos y hasta tres dígitos, aunado a una menor persistencia a esta misma. Es decir, atraer numerosos beneficios a nivel social, debido a que ha permitido afrontar chocos externos con menores afectaciones en las actividades económicas. Dicho esto, es muy importante para los economistas de esta institución acercarse al Banco de México, conocer sus funciones y finalidades, así como los instrumentos a su alcance para cumplir con sus objetivos de política monetaria y su gran impacto en la sociedad mexicana. Mi labor como enlace universitario del Banco de México es impulsar y fomentar el acercamiento de la Escuela Superior de Economía con dichas tabores. Estamos muy orgullosos de darle la bienvenida a esta y próximas actividades y vínculos en los que podamos trabajar en conjunto. Esperamos que la comunidad politécnica disfrute de esta gran exposición. A continuación, cedo la palabra a nuestra directora, la maestra Margarita Lerar Santos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, distinguidos integrantes del presidio. Comunidad de la Escuela Superior de Economía. Es un gusto que nos acompañen en la inauguración de la exposición que conmemora la celebración de los 25 años de la autonomía del Banco de México. Saludo con reconocimiento y aprecio al licenciado Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Señor gobernador, bienvenido a su casa. En nombre del doctor Margarita Lerar Santos, director general del Instituto Politécnico Nacional, le doy la más cordial bienvenida y transmito su mensaje. Es un placer recibirlo en esta institución del Gobierno de México. La comunidad politécnica agradece su visita y la distinción que hacen al Instituto Politécnico Nacional y en particular a nuestra Escuela Superior de Economía, para ser la sede de la inauguración de la exposición, con la conmemoración al 25 aniversario de la autonomía del Banco de México. Saludo con aprecio a la licenciada Teresa Borges Chico, gerente de Educación Financiera y Fomento Cultural, por el interés y facilidades para realizar este evento. Muchas gracias. Saludo también con gratitud a nuestro enlace universitario Bánjico, nuestra compañera Mariana Rodríguez Sánchez. A quien le debemos esta vez. En la Escuela Superior de Economía, reconocemos y apreciamos los ejercicios de difusión que el Banco de México fomenta para democratizar el conocimiento de las acciones que realiza, sobre todo a nivel académico. Iniciativas como el enlace universitario Bánjico, Bánjico Educa, Catedral Bánjico, Reto Bánjico y Contacto Bánjico. Tienen una gran valía para la población de nuestro país y dan muestra del compromiso de nuestra banca central con la educación financiera, la apertura y la inclusión de la sociedad, convirtiéndolo en un espacio público. La naturaleza transparente de los ejercicios que fortalece la confianza de la población en las decisiones del Banco de México, generando un entorno favorable para la estabilidad financiera y el anclaje de las expectativas, ambas necesarias para el crecimiento económico. El Banco de México, con sus cualidades de transparencia, apertura e inclusión, es un pilar de la economía para el Gobierno de México. Está implementando su autonomía ejercida de manera responsable, generando condiciones de estabilidad para mantener la confianza y el poder adquisitivo de la moneda. En este momento de transformación, es indudable que el Banco de México y el Instituto Politécnico Nacional comparten y responden a los objetivos históricos de la Revolución Mexicana desde nuestros respectivos ámbitos de acción. Por nuestra parte, señor Gobernador, manifestamos que continuaremos conjuntando esfuerzos con ustedes siempre que se requieran para lograr un México mejor, de tal manera que la Escuela Superior de Economía continúe formando profesionales de la ciencia económica que con templanza, lealtad y sabiduría pongan siempre la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Ahora le damos la cálida bienvenida al Gobernador del Banco de México, el licenciado Alejandro Díaz de León Carrillo, quien nos ha preparado unas palabras. Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes y ver a la doctora tan nutrida. En primer lugar, quiero agradecer a la maestra Margarita Evila Santos, directora de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Y a los enlaces universitarios que hoy nos acompañan, que ayudan al banco en esta labor de difundir lo que hacemos y acercarnos más a todos ustedes. Estimados estudiantes, señores y señores, aunque están todos muy jóvenes. Quiero antes que nada expresar mi agradecimiento a la Escuela Superior de Economía, del Instituto Politécnico Nacional, por su hospitalidad para el Banco de México, es un honor que la primera sede de esta exposición itinerante sea en una escuela de economía con tanta tradición y prestigio. Esta actividad fortalece la colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional, a través de su Escuela Superior de Economía, y el Banco de México. Esta escuela ha participado en diversos programas que impulsan el Banco Central, como son Asignatura Banco de México, la Cátedra Banxico, el Reto Banxico, y por supuesto, en el programa de Enlaces Universitarios Banxico. Gracias a este último programa, el encuentro de hoy fue posible. El programa de Enlaces Universitarios Banxico surgió hace algunos años, y tiene el propósito de estrechar el vínculo entre el Banco Central y las instituciones de educación superior de nuestro país, a fin de que un sector muy influyente de la población, como son los universitarios, conozcan a fondo nuestras políticas y los beneficios que contribuyan a difundirlos. Por medio de este programa, cualquier alumno de educación superior interesado en el que hacer del Banco de México y que cumpla determinados requisitos de rendimiento académico, puede postularse para hacer el enlace banxico en su facultad o universidad. Mediante este programa, se realiza una retroalimentación mutuamente benéfica. Para el Banco, sus enlaces son aliados estratégicos en la difusión de sus políticas en el ámbito universitario. A su vez, los enlaces se benefician del contacto institucional con el Banco, pues pueden fortalecer sus fuentes de información, sus conocimientos en materia económica y financiera, y también establecer contactos con estudiantes de otras universidades con intereses similares y desarrollar más sus habilidades interpersonales y de liderazgo. Aunque apenas es la segunda generación, los resultados han rebasado nuestras expectativas. Y estamos gratamente impresionados por la nutrida respuesta y el entusiasmo, iniciativa y talento de los participantes. Con la participación de los enlaces universitarios, hemos organizado esta actividad para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la autonomía del Banco de México. En efecto, en 1994, entró en vigor la reforma constitucional que brindó autonomía al Banco de México y estableció como su objetivo principal procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Al lado de este objetivo prioritario se establecieron dos finalidades adicionales estrechamente interrelacionadas que son procurar el sano desarrollo del sistema financiero y promover el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. La autonomía del Banco de México se ha centrado en los beneficios que puede dar a los ciudadanos. Es decir, hemos puesto al ciudadano en el centro de nuestros esfuerzos, lo que implica resguardar el valor de su dinero y procurar un sistema financiero que le ofrezca los servicios que requiere y así como mecanismos de pago que faciliten la actividad económica. Este esquema ha funcionado adecuadamente pues se ha pasado de tasas de inflación de dos y hasta tres dígitos a tasas cercanas a la meta permanente de 3% y en la formación más reciente es que estamos en 3%. Así, en todo lo que va del siglo XXI se ha tenido inflaciones de un solo dígito, lo que implica uno de los periodos más largos de estabilidad de precios en la historia de México como nación independiente. Uno de los problemas más elocuentes del éxito de la lucha contra, una de las pruebas más elocuentes del éxito de la lucha contra la inflación lo constituye el que varias generaciones, las más jóvenes, casi todos los que están aquí, no han experimentado de manera directa un episodio inflacional. Esta certidumbre en la eficacia de nuestra moneda como medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta tiene un impacto directo sobre nuestras oportunidades económicas y nuestra calidad de vida. Por eso, quisimos explorar mediante la exposición que hoy inauguramos los beneficios tangibles de tener un banco central autónomo y enfocado en servir a la sociedad. Se trata de una exposición temporal de montaje sencillo pero con atractivos y ricos contenidos que estarán exhibiéndose en 45 universidades de 17 estados de la República. El propósito de esta exposición es hacer un ejercicio de síntesis en la que en cada nodo que se expone se entienda y se ilustre el quehacer del Banco de México. Al centro se ubica el individuo alrededor de él orbitan cuatro núcleos temáticos que guían al visitante en un recorrido libre que les permitirá descubrir diversos aspectos relacionados con los beneficios de un banco central autónomo. Y permítame ahondar un poco en los mensajes de esta exposición y lo que podrán ver aquí afuera. El primero es tú en la economía. En el nodo denominado tú en la economía el individuo se sitúa en el centro dado que el foco de acción del banco central repercute en el bienestar de la sociedad y de cada uno de sus integrantes. El segundo es confianza. El núcleo temático confianza se alude al dinero fiduciario la palabra fiduciario viene de latín fiducia que significa confianza que consiste en instrumentos de pago sin valer intrínseco y que constituye una innovación revolucionaria en la historia económica con múltiples beneficios para la sociedad. La utilidad del dinero fiduciario radica en la confianza que la población tiene en que su emisor garantice la estabilidad de su poder adquisitivo. Aquí se habla de los rasgos que sustentan y que soportan esta confianza. También se señala que en México el arraigo de la confianza en el dinero fiduciario ha sido un proceso largo y complejo el cual dio sus primeros pasos firmes en el establecimiento del Banco de México en 1925. Siguiente módulo credibilidad en esta sección se muestra como la confianza del público ha tenido cada vez más un papel determinante en el funcionamiento de la política monetaria. La credibilidad en los bancos centrales relitúa en el cumplimiento de su mandato y por ello hoy en día la mayoría de los países tienen un banco central y este es generalmente autónomo y tiene la responsabilidad de controlar la inflación. Siguiente módulo autonomía en el núcleo temático autonomía se menciona que este es un medio para que la banca central cumpla de manera eficaz sus funciones y provea a la sociedad de los bienes públicos que implican la estabilidad de precios el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de pagos y a los tres me refiero como bienes públicos bienes que debemos de proveer a la sociedad pero de manera enfática se señala que la autonomía no significa aislamiento y que en el caso del Banco de México desde 1994 se ha venido consolidando con una clara conciencia de que la transparencia y la rendición de cuentas son prácticas que van de la mano con una mayor independencia y que son necesarias para consolidar la credibilidad y mejorar la eficacia así como el impacto de las políticas de la institución se hace un recuento de como desde esos años las tareas de difusión y comunicación con el público se han venido multiplicando y fortaleciendo el siguiente módulo es el de la eficacia en este núcleo temático se habla de dos finalidades adicionales del Banco de México que están estrechamente relacionadas que son promover el sano desarrollo del sistema financiero y proponer el buen funcionamiento de los sistemas de pagos un ecosistema financiero y de pagos eficaz y estable provee de mejores herramientas para que los agentes económicos participen en el sistema financiero tengan acceso a información para elegir las mejores opciones y un mecanismo que los proteja como consumidores además la visión de largo plazo de la institución le permite trabajar en innovaciones en materia de pagos electrónicos e inclusión financiera como es el reciente lanzamiento de COVID o bien en la identificación y prevención de riesgos emergentes para el sistema financiero como en los temas medioambientales pero también el banco está tratando de jugar un rol y destacaría que con COVID los enlaces universitarios van a jugar un rol fundamental y estamos esperando y confiando que nos ayuden a difundir esta agilidad en los medios de pago digitales y que nos van a ayudar a tener y abrir la puerta al acceso de servicios financieros a millones de mexicanos hay más de 30 millones de mexicanos que tienen un teléfono inteligente y que no tienen una cuenta de depósito si hacemos que COVID sea un medio de pago ágil y ampliamente difundido vamos a permitir que estos mexicanos utilicen sus teléfonos celulares de una manera activa y puedan acceder a servicios financieros la exposición está disponible en dos formatos y lo podrán ver en estos dos formatos aquí en algunos pasos el primero es en el piso y el segundo es con pósters cada institución cada universidad decidió el formato que mejor se ajusta a sus instalaciones pero en ambos se incluyen elementos museográficos que permiten a la necesidad de realizar recorridos libres e ir descubriendo distintas capas de información desde una visión panorámica de los conceptos abstractos que se abogan hasta una última capa con un detalle fino de una selección de contenidos además incluye elementos que invitarán a los visitantes a explorar más allá de la exposición con códigos QR que brindan información adicional o más detallada para quienes quieran profundizar en algunos temas y también con una posibilidad nueva para este tipo de eventos que hace el banco que es con la posibilidad de llevarse a casa toda la visita con uno de los códigos QR que está en uno de los postres para que lo puedan revisar con más calma cabe señalar que los enlaces recibieron una capacitación sobre el tema de autonomía para tener la posibilidad de ser ellos mismos los facilitadores y guías de la exposición en sus universidades dado que esto se agrega a su carga de trabajo académica les agradecemos doblemente la disposición el esfuerzo y el compromiso el banco de México está muy agradecido por ustedes esperamos que disfruten la exposición y su contenido y que lo consideren valioso y se lo consideran que también lo distribuyan entre amigos familiares muchas gracias es un gusto un gusto con nuestra interés de hoy muchas gracias le agradecemos al licenciado Alejandro Díaz de León Carrillo por sus palabras ahora se realizará un traslado del auditorio Lenín al lobby contigo donde está montada la exposición en donde haremos el acto inaugural con corte de listón y toma de fotografía y recibiremos a la gerente de educación financiera y fomento cultural a la licenciada María Teresa Borja Chico quien honorablemente nos proporcionará una visita guiada a la exposición temporal con motivo del 25 aniversario de la autonomía del barco de México los invito a guardar en sus asientos a continuación el gobernador pasará al lobby para el corte de listón muchísimas gracias